Felices de haber realizado una buena labor pugilística en el Campeonato Nacional de Boxeo Cadetes en Santiago, realizaron a Osono los jóvenes deportistas de la zona. Se trata de jóvenes de entre 14 y 16 años de edad, quienes tuvieron difíciles compromisos con pugiles de otros puntos del país. La asociación contamos con 6 clubes en este momento. Es el Club México, que es la base. Después tenemos el Club Entre Lago, Club de Río Bueno, San Pablo, Bahía Manza y Ángelo Valle. Son los 6 clubes de la asociación Tazorno. El entrenador a cargo de la delegación de boxeadores es de Bahía Manza. Se trata de José Luis Jeffy. Soy entrenador en este momento de Bahía Manza y teniendo buen resultado con Samuel en este caso, que se logró salir campeón. Y en el caso de Emerson, que está recién empezando, pero fue valioso, digamos, porque fue a tener experiencia para que ya el siguiente año, cuando vuelva a participar, obtengamos mejor resultado. ¿Pero en resumen? En resumen, fue a todos bien, porque tuvimos, además, la mala suerte en este caso de que justamente los muchachos que perdieron, le tocó perder con el que salió campeón. Entonces, en ese lado tuvimos mala suerte, pero a obtener experiencia para que el próximo año podamos tener mejores resultados con los muchachos, ya que están recién empezando y le quedan muchos nacionales todavía por delante. Los jóvenes pugilistas de la asociación de boxeo de Osorno, pero representantes de diversos puntos de las regiones, de los ríos y de los lagos, se muestran agradecidos de esta experiencia. Salí campeón de los 54 kilos y estoy muy agradecido a mi familia, los entrenadores que siempre me apoyaron, al colegio que me dio la autorización para ir al campeonato nacional chileno. Los jóvenes pugilistas regresan satisfechos de haber cumplido con lo solicitado por sus entrenadores, por sus clubes y por la asociación de Osorno. Partí la primera pelea con el que salió campeón y yo encuentro que di lo mejor y que me siento satisfecho con la pelea. Sí, seguir y darle la gracia igual a las personas de mi liceo que siempre me apoyaron del Centro de Salud Mental, el COSAMP. ¿Qué liceo? Alianza, Escuela Hospitalaria. Y bueno, la gracia a ellos, a los dirigentes y a todas las personas que estuvieron siempre apoyando y estuvieron ahí con nosotros. Para los jóvenes boxeadores se hizo una destacada participación en el campeonato nacional. Y quería darle las gracias a mi entrenador, a mi liceo que me dio permiso de salir. Mi liceo se llama Liceo Antelofquempo Aullo y a la Municipalidad de San Juan de la Costa. ¿Y bueno? ¿Ah? Sí, fue un duro combate, porque con el que me tocó pelear fue el actual campeón de Chile. Y quiero darle las gracias a mi liceo, el industrial Ricardo Fener, que me dio la posibilidad de ir al nacional, a Santiago. Campeonato bueno, había varios participadores buenos y bueno, no pude ganar, pero voy feliz porque me llevo una linda experiencia. Los cuatro jóvenes pugilitas cadetes del boxeo de la zona sur, regresaron este lunes a un solo satisfecho del deber cumplido, especialmente dicen con sus clubes y con el boxeo de la asociación de Osorno que los apoyó permanentemente en este campeonato nacional. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!